Ya me he contado que me maldices Y hasta reniegas de haber nacido Porque entendiste al final de cuentas que me has perdido Ahora te duele haber dejado a mi corazón solo y tan herido Ya me contaron que tus amigas de ti se burlan cuando te miran Bien angustiada y estén sollozos arrepentida Que tontería saber que lloras por un amor que ya no tenías Pero ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Yo ya no quiero que regreses Pues tienes que pagar con creces En daño que me hiciste a mi Pero ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Yo ya no quiero tu cariño No pienses en volver conmigo Porque ya me olvidé de ti Ya me he contado que me maldices Y hasta reniegas de haber nacido Porque entendiste al final de cuentas que me has perdido Ahora te duele haber dejado a mi corazón solo y tan herido Ya me contaron que tus amigas de ti se burlan cuando te miran Bien angustiada y estén sollozos arrepentida Que tontería saber que lloras por un amor que ya no tenías Pero ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Yo ya no quiero que regreses Pues tienes que pagar con creces En daño que me hiciste a mi Pero ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Yo ya no quiero tu cariño No pienses en volver conmigo Porque ya me olvidé de ti Pero ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Yo ya no quiero que regreses Pues tienes que pagar con creces El daño que me hiciste a mi Pero ya no, ya no, ya no, ya no Yo ya no quiero tu cariño No pienses en volver conmigo Porque ya me olvidé de ti Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya no